LUNITA PORTEÑA Y en las serenatas me inspiras un fan Trocito de cielo robado a la vida Que en las noches claras mira la ciudad Solo sé que la gente te quiere Y espera con ansias por verte asomar Sos la reina del gran Buenos Aires Cuando el plata te muestra feliz Y al subir con poesía y don aire La noche porteña vuelve a revivir Aquí estás mi lunita risueña Como un sol nocturno de la gran ciudad Luna mía, tu brillo de plata Con cien serenatas te quiero cantar Lunita porteña cubierta de estrellas Moneda de plata que es todo mi bien Por las calles largas y en cualquier esquina Sos la melodía que cantó Gardel Lunita porteña, las aguas del plata Bañaron tus sueños con una canción Y tu rayo tan brillo a las almas Que en las noches claras se tiñen de amor Son la reina del gran Buenos Aires Cuando el plata te muestra feliz Y al subir con poesía y don aire La noche porteña vuelve a revivir Aquí estás mi lunita risueña Como un sol nocturno de la gran ciudad Luna mía, tu brillo de plata Con cien serenatas te quiero cantar Muchas gracias, muy amable